Híjole, quedarme con algo importante sería con el campeonato del 2012, después de haber perdido una final también en ese mismo torneo, una de Conca Champions, aquí de locales, el haber levantado el título, sin lugar a dudas, es de lo más importante que me tocó vivir, más allá de las otras finales o de los otros partidos o de las cosas conseguidas, entonces sin duda levantar el trofeo esa vez y el otro podría ser el torneo de Copa que también me tocó levantar la Copa. Sí, recuerdo bien el primer día que venimos porque todavía no estaba nada, nada más estaba la cancha de la Escuelita Lala, ahí fue nuestro primer entrenamiento ya oficial, con un frío y aparte con, te digo, todo estaba despejado porque estaba la estructura, pero no había realmente nada más que las canchas y nos tocó hacer un entrenamiento ahí. Y el camino primero fue difícil, porque para que esto sucediera nos tuvimos que salvar el descenso, tuvimos que pasar un torneo de mucha angustia realmente, sobre todo al principio, donde en siete fechas no habíamos conseguido un triunfo, pero después al ver la maqueta, al empezar ya el movimiento para hacer el estadio, es algo inolvidable porque bueno, fuimos parte del proceso desde la primera piedra hasta el día de hoy, aquí seguimos perteneciendo a esta gran institución. Sí, claro, yo creo que ha venido todo de la mano, el crecimiento del equipo, el crecimiento de la institución, los títulos que se han venido obteniendo, todo ha conllevado a, sin duda, a la mejora constante que se preocupa tanto Ira Ragorri o en su momento otros presidentes, pero que hoy día Ira Ragorri lo que quiere es que este equipo no tenga techo y que crezca mucho más. La emoción, la emoción de ver a la gente cómo disfrutaba el inmueble, cómo se tomaba fotos, cómo estaba viviendo al igual que nosotros esa gran ceremonia y esa gran fiesta, porque eso fue, realmente el rival importaba, pero lo que importaba era que la gente disfrutara de este complejo como si fuera una maravilla más en Torreón, porque bueno, sin duda, en esta ciudad se oye bastante bien y se obtienen bastantes cosas, pero bueno, un complejo como este no en cualquier ciudad hay. Yo estoy, que está entre los primeros cinco del mundo, sin duda, porque lo vivo y porque estoy aquí y porque estoy al día a día, pero como te digo, el ver el crecimiento o el paso de Santa Rita aquí y ir a conocer otros, sé que este no le pide nada a ninguno y que sin duda, este puede estar entre los cinco perfectamente.